Y que, paschalería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de la Liga Andaluza Y vamos a continuar, seguimos con nuestro Granada Luchando por el sueño europeo, porque el sueño de la Liga de momento queda lejos Vamos a seguir en esta temporada donde, bueno, pues tuvimos el episodio anterior realmente positivo, ¿no? Tuvimos partidos de Europa League que ganamos, tuvimos partidos de Liga contra Sevilla y Betis Empatamos contra Sevilla, que bueno, ya es algo, y perdimos contra Betis Bueno, un punto de seis, se puede decir que no está mal, ¿no? Por lo menos no hemos perdido los dos partidos, hemos puntuado Y en la Copa, pues también hemos avanzado y estamos ahora mismo en semifinales A la espera de conocer rival Sevilla-Betis o el ganador de Las Palmas-Extremadura Nos esperan en las semifinales de la EA Sports Cup Ahora mismo estamos ya clasificados matemáticamente para dieciséisavos de la Europa League Nos jugaremos el primer puesto contra Galatasaray Y tenemos un par de partidos de Liga antes de acabar el año Comenzando, contra el Cádiz Comenzamos ahora contra el Cádiz Que bueno, pues primero la rueda de prensa y después al partido El Cádiz que no está entre dos equipos de la zona alta Entiéndase por zona alta, pues hasta el quinto, ¿no? Son diez equipos, sí La mitad alta de la tabla, ¿no? Sí, la mitad alta de la tabla, sí No está el Cádiz en la zona alta, está en la zona baja Y nada, pues no creo que suponga mucho problema, la verdad, este partido No, no lo creo Jugamos fuera de casa, jugamos en el Carranza Juega Maicon, que ya está sentado como titular Juega Artur Cabral, que sigue por la lesión de Carlos Fernández Y con Artur Cabral, que ganamos el partido con un doble T suyo Etequi que ha sido expulsado por doble amarilla Etequi, no Etequi, por ahí vas mal Por ahí vas mal No, 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 que no se repita Que no se repita, Etequi Etequi sancionado para la próxima jornada Y nosotros que ahora mismo sumamos doce El Galatasaray diez, ha empatado Pues con ese empate de Galatasaray Con un empate nuestro en la última jornada seríamos primeros Nos vale empatar Y evidentemente nos valdrá ganar A la Galatasaray en esa última jornada Silas, Guamangituka, es el nuevo ojito derecho de Granada Por supuesto ¿Había alguna duda de eso? ¿Alguien tenía dudas? Es el ojito derecho mío, del entrenador Y espero que de vosotros, de la afición también Es que Silas es espectacular Y acaba de subir a 79 de media A punto de llegar a 80 A punto de llegar a 80 de media Silas, Guamangituka Que además, si no me equivoco Es el máximo goleador del equipo en este momento En Liga es el máximo goleador Y en Europa League Pues diría que también Eso lo comprobamos ahora mismo en cuanto pare Eh... Eh... No, pues no veo por aquí a los goleadores No llevamos muchos goles Pero sí, Guamangituka con cinco goles Bueno, lleva lo mismo que el quinto Lo que pasa que, claro, hay muchos jugadores con cinco goles Pero sí, Guamangituka como máximo goleador del equipo Eh... En Europa League Y en Liga Y tiene que demostrarlo ahora Tiene que demostrarlo ahora Porque es un partido clave Para acabar como primeros de grupo en Europa League Cosa que, a ver En la Champions es mucho más positivo Acabar primero que en segundo Que... De lo que lo es en Europa League Porque en Europa League Como siendo primero Te puede tocar un equipo que caiga de la Champions Y eso... Claro, es que... ¿Tienes ventaja? Sí, porque no te puede tocar un primero de grupo de Europa League Y no te puede tocar uno de los cuatro mejores terceros Pero sí te puede tocar otro de... Uno de los cuatro peores terceros Y uno de los cuatro peores terceros de la Champions Igual es un equipazo de la hostia Que ha tocado en un grupo de la muerte Y claro, pues... Se complica todo un poco Balón de oro para Messi Para variar Y nosotros Que nos jugamos la vida Tampoco nos... No, tampoco No nos jugamos la vida Nos jugamos en primer puesto Contra Karatasaray En la última jornada de esta fase de grupos Ya ganamos a Karatasaray en la ida Uy... Que pensaba que se quedaba pillado Ya ganamos en la ida Y empatamos en la vuelta Me vale el empate Me vale el empate Guamanguitu Que ahora es oficialmente El lanzador de penaltis del equipo Y... Que ha marcado Ha marcado el penalti liderado Y... Y bueno, pues un empate Que nos permite ser primeros Oye... No necesitábamos ganar El empate nos valía Empatamos Somos primeros Para mí Es un... Es una Europa League correcta Muy correcta Y por estos mensajes de cambio Entiendo que ya tenemos rivales Entiendo que ya tenemos rivales 16 agos Vale, pues... Vamos a mirar Si es así Y si no es así Vamos a ver Que posibles rivales tenemos Podemos tener Pero vamos Que por esos mensajes Digo yo que... Ah, pues no Pues no es rival Pues pensaba que sí Ah, vale Pues igual el cambio Es por la copa No lo sé No lo sé Bueno Hemos pasado primeros en el grupo El Vitoria Guimaraes Ha quedado fuera Galatasaray el segundo Y vamos a ver el resto de grupos Nos puede tocar El Slavia de Praga Nos puede tocar El Fenerbahce El PSU Weyndoven El Hoffenheim El Borussia Mönchengladbach Nos puede tocar El Dinamo de Zagreb Nos puede tocar El Sporting El Olympique de Marsella La Real Sociedad Nos puede tocar Aunque seamos españoles Pero Nosotros contamos Como equipo Irlandés También nos puede tocar El Celta de Vigo Y nos puede tocar El Sporting de Braga Pues A ver Hay algún equipo fuerte La Real La Real es fuerte Borussia Mönchengladbach El Hoffenheim Bueno Hay cosas Hay equipos Que nos pueden generar Bastantes problemas Y ahora en la Champions En principio ya está terminada Pues vamos a ver Tiene solo Cuatro peores terceros Tenemos al Valencia Seis Brujas Cuatro Anderlecht Dos Dos Cuatro Napoles cuatro También Y alguno más con cuatro No Sería otro de los de seis Otro de los de seis Y yo ya aquí No sé si mira la diferencia De goles O que es lo que mira Para saber si es Mejor o peor tercero Menos ocho La diferencia de goles El Leverkusen Menos cinco Y aquí el otro con seis puntos Menos cuatro En principio sería Leverkusen Brujas Anderlecht Y Nápoles Leverkusen o Nápoles Nos dejarían muy fuera Brujas o Anderlecht Podríamos competirlos más Y llegar a octavos Pero sin duda Nos puede tocar un rival difícil Vale Nos puede tocar un rival difícil Porque hemos visto ahí A esos dos Valle de Leverkusen Nápoles El Borussia Mönchengladbach Creo que como segundo La Europa League El Sporting de Lisboa También Hay varios equipos Que pueden ser Bastante problemáticos Que nos pueden dejar Fuerísimas Vamos a confiar Vamos a confiar En tener suerte En el sorteo De hecho ahí Tenemos el sorteo ¿Se ha quedado pillado? Hola ¿Me sacas el sorteo? ¿O qué? Por un momento Parece que me han enseñado El sorteo Pero no Hola Me enseñas El eliminatorio Y aguardado Entre el Granado Y el Brujas Pues hemos tenido La mala suerte De que nos ha tocado Un tercero De Champions Porque eso es mala suerte No jodas Es mala suerte Que nos haya tocado Un tercero De Champions Nos ha tocado El Brujas Dentro de Dentro de lo que Nos podía tocar Pues bueno Había equipos peores Pero también Había equipos mejores Así que me alegro De que haya tocado El Brujas Vamos a ver El Bayern Leverkusen Como veis Es de los peores terceros El Bayern Leverkusen Pasa como No cabezas de serie Ha estado en el sorteo Como segundo de grupo Digamos Por tanto Sí Era uno de los Peores terceros Vale Recuperado Un jugador Carlos Bueno Carlos Carlos Bueno Ya te vas a esperar A que volvamos del parón La verdad No voy a tocar el equipo ahora Pero bueno Es una buena noticia Que Carlos vuelva Kanga va a jugar De medio centro defensivo No me preguntéis por qué Teniendo a Varinov Y con Kanga ahí Y con otra expulsión más ¿Qué pasa con las expulsiones? 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 Pues claro Es que Varinov encaja más El medio centro defensivo Y que Marquegol ya Pues supongo que se habrá querido Reivindicar o algo Ha abarcado Maiko Ha abarcado Bakae un doblete Y por supuesto Ha abarcado el de siempre Si la web a Mangituka Un crack Pues con esto acaba el año Con esto acaba el año Y como acaba el año Pues vamos a echar un ojo A las estadísticas De esta primera mitad De la temporada Yo me coloco arriba Para no taparos nada Y bueno Vamos a ir viendo Pues primera mitad De la temporada Positiva Positiva Hemos hecho una buena fase De grupos en la Europa League Hemos pasado primeros Ya conocemos el rival En dieciséis agos Es el Brujas No es imposible No es imposible Pasar esa eliminatoria Y después Pues en Liga Terceros En Liga terceros Y de los seis partidos De los cuatro partidos Perdón Contra Sevilla y Betis Creo que han sido Tres derrotas y un empate Ahí pues evidentemente Hay margen de mejora Hay margen de mejora Pero es que ahora mismo Son dos equipos Que están claramente Por encima de nosotros Poco a poco Poco a poco Hay que ir Acercándose Como decía Hemos acabado el año Así que ahora Solo toca avanzar Hacer algún entrenamiento Por aquí Y meternos en un mercado de invierno En el que no vamos a hacer nada De primeras No vamos a hacer nada La idea yo creo que es Traer jugadores libres Yo creo que es La idea Traer tres jugadores libres Invertir el dinero Que tenemos en eso Y ya está Porque Ventas La única que podríamos hacer Es la de Mario Y tampoco vamos a sacar Mucho dinero por él Y fichajes Necesitar No necesitamos Si no me lesionan A Carlos Fernández Cuatro meses Pues fichajes No necesitamos Popov sube 76 y media Al final He dejado a Popov entrenando De todas formas Emerson y Etek Están muy cerca de 80 Así que Por ahí Iré poniendo a Lisca Y a Ongenef Porque Pepe ya ha bajado De 80 y media Pepe es otro que Bueno No le queda No le queda mucho tiempo Cabral Te vamos a quitar de aquí Si tenemos el banquillo Tan reducido Es porque Viene La copa Viene la copa Viene la copa Vienen las semifinales Y ojalá que sea Las Palmas Bueno Como Extremadura El que haya pasado Desaliminatorio Así sí Joder Si lo está moviendo aquí Si lo está moviendo ahí abajo Si es el Extremadura Tío Lleva un rato eso ahí Y no le he hecho ni caso Puede ser la Extremadura Pues perfecto Extremadura que ha ganado Las Palmas Me sorprende esto Me sorprende bastante Que Extremadura En casa hayan votado 0 Después ha ganado 0-2 En Gran Canaria Y se haya volado En semifinales Contra nosotros Perfecto Perfecto porque Es casi imposible Que la Extremadura Nos elimine Así que Seguramente Al 99% Os digo que vamos a ser Finalistas De la EA Sports Cup Así que bien Muy bien Pues nada Pues entramos al mercado Entramos al mercado De invierno Y el partido Contra la Extremadura Es ahí ya El día 5 Nada más Entrar al mercado De momento yo El tema De los jugadores libres Pues a ver Podríamos mirar La red global De traspasos Pero Podríamos mirar La red global De traspasos Que aquí debería tener Los jugadores Que acaban con trato Dos jugadores De clase mundial Que acaban con trato A Isa Brandi No acaba con trato A Kim Fijates No acaba con trato Andreo Granat No acaba con trato La moto Pues no sé si acaba con trato Sergio Rico Sí Pero No quiero a Sergio Rico Hay algo por aquí Que me pueda interesar Estoy mirando Y El cucho El cucho no acaba con trato No No hay No hay mucho jugador Que me interese No mucho Estos son jugadores Que acaban con trato Supuestamente Que son menores De De 23 años Creo Y que los puedo Pistar en este mercado Más barato Supuestamente Mira Borja Llanera Sí Pero el resto No Borja Llanera Que tampoco sé Que potenciar Tendrá Bueno Esto ya tendré que Echarle un ojo Yo Fuera de cámaras Tendré que echarle un ojo Fuera de cámaras A ver que jugadores Acaban con trato Y puedo traer libres Cuando acabo este episodio Caminaré De momento Pues Solo queda confiar En que ningún equipo Vaya A fichar A jugadores Que Que yo pueda fichar Para mí Que no me quiten Jugadores Que yo pueda fichar Libres Kimbin Jai Se lo quiere llevar El Sassolo Libre Pues Espérate Pues espérate Porque Kimbin Jai A ver Ya tenemos cuatro centrales Aunque Pepe Pepe está como está Si paso por aquí Aquí podemos ir viendo A los jugadores Que nos han encontrado Claro Habrá alguno que Igual no me diga nada Mira Kimbin Jai Podemos negociar Con este jugador directamente Es el único Con el que me lo dije Pues Kimbin Jai Realmente me interesa Me interesa Porque Pepe Pepe Tiene 37 años Y necesitaremos Un cuarto central La próxima temporada Y si puede ser Kimbin Jai Pues Kimbin Jai Pues o no Ojo Porque tiene una cláusula También muy bajita Respecto a su valor Pero Kimbin Jai En este momento Es mejor jugador No he guardado la partida No he guardado La partida No he guardado La partida Esto quiere decir Que O lo cierro O acierto O acierto Con lo que tengo que pagar O O nos vamos a la mierda O pierdo al jugador Porque se irá Eso solo No quiere cláusula Por mí Perfecto Por favor Que el representante Me diga Cuánto tiene que cobrar No, no, no me dejes No me dejes ponerlo a mí No me dejes ponerlo a mí No me dejes ponerlo a mí Que nos perdemos Tío Le voy a poner 10 Le voy a poner 10 Cobras 15 Pero Estamos en una liga menor Vale Es una oferta justa ¿Le estoy pagando de más? Es probable Es probable Es probable que le haya pagado Más de lo que debería Pero prefiero asegurar El fichaje Porque me parece Un jugador interesante Tiene 82 83 de potencial 76 años No 76 y medio 24 años Su jugador Para sustituir a Pepe Es el jugador Señalado Para sustituir a Pepe Así que Nada Pues este jugador Que Espero que pueda Llegar al equipo Y no tengo presupuesto Para más No tengo presupuesto Para mucho más Me gustaría aguantar El presupuesto Que tengo Para fichar jugadores Gratis Así que A esperar ¿Están apareciendo Jugadores nuevos aquí O me lo parece? Vale Igual están apareciendo En el de arriba Suso Cedido al Sevilla Teddy Gómez Pero estos jugadores Me acaban contrato ahora Me acaban contrato En la siguiente temporada Están apareciendo Jugadores nuevos Pero estos jugadores Me acaban contrato En la siguiente temporada En el de esta Bueno Vamos a hacer el entreno En el de que ya tiene 80 Emerson también Lo vamos a quitar a los dos Y vamos a poner a Liska Y no sé Popov o algo Popov tiene más potencial Que con Gennet Pues voy a dejar entrenando A Popov Entrenamos a Liska Y este otro Pues a ver Algún jugador habrá ¿No? Carlos Carlos Fernández Todo va a caer Vamos a entrenar a Carlos Que sube 80 y media Carlos Que se ha recuperado De la lesión Y que tiene que Tiene que volver a ser importante Yo confío en que va a volver A ser importante Carlos Fernández Y que junto con Guamangituka Pues van a formar Un dúo letal En nuestro equipo Vamos contra Extremadura Si me dejan Si me dejan Vamos contra Extremadura Kogalenko No sé que quiere Querra jugar Pero no No vas a jugar Kogalenko Lo siento Pero es que Es que es un partido Muy clave Es una semifinal Estamos Muy cerca De jugar la final De la EA Sports Cup Y no Kogalenko Lo siento Pero no Vamos a confiar En nuestro titular Para ganar este partido Y para llegar A la final De la Copa Van Jumann Que fuera en el lateral derecho Carlos Fernández Que vuelve al equipo Después de mucho tiempo lesionado Y 2 a 1 Que vamos a ganar Extremadura A ver El resultado engaña El resultado engaña Porque cruza Mercadona En el 89 Bakaev y Cabral Que nos mandan A la final Sevilla y Betis Que empatan a dos Entre ellos Habrá ido a prórroga Puede que a penaltis No sé quién estará En la final Vamos a verlo Porque tiene que haber Finalistas ya Y es el Sevilla El Sevilla Que ha ganado No sé si en penaltis No sé si en la prórroga A ver 3-2 Ha ganado la prórroga Ha ganado la prórroga Lo que pasa que claro Nosotros en Marcadores Recientes Solo podemos verlo en 90 minutos Porque es cuando se juega Al mismo tiempo Si hay prórroga No podemos ver nosotros Nada Pues muy bien Mañobán que se lesiona Eso no tan bien Pero es un poco más irrelevante Estaremos a la final de copa Que será contra el Sevilla Vale Pues final de copa Contra Sevilla Y ojo a la liga Porque Betis y Sevilla Suman 50 puntos Ambos equipos Suman 50 puntos Han jugado entre ellos El Sevilla ha empatado Contra Mallorca No, no ha jugado entre ellos No, no ha jugado entre ellos Pero el Sevilla ha empatado Y ahora mismo Están los dos equipos A 6 No No vamos a pensar en nada Porque después Vamos a enfrentarnos Al Sevilla y al Betis Y vamos a perder contra los dos Y se va a acabar Así que no vamos a pensar Más allá de la tercera posición Hay partido contra el Tenerife Volvemos a la liga Carlos que no ha conseguido Marcar antes en su Redebut En su regreso Pero confía en que puede marcar Ahora contra el Tenerife Tenerife y Granada Vamos a por ello 1-5 Joder 1-5 Con hat-trick de Guamangituka Que ha fallado un penalti Imaginaos si hubiese marcado Ha marcado Maicon Ha marcado Bacae Y ha hecho hat-trick Silas Guamangituka Que es el que está tirando del equipo El líder de este equipo Es Silas Guamangituka Máximo goleador del equipo en liga Ahí lo vemos 12 goles Espectacular Espectacular Lo del jugador De la República Democrática Del combo Que lo tenemos aquí entrenando Que va a llegar al centro de media Y que es un jugador intransferible Es que es intransferible Es que es completamente intransferible No cabe en mi cabeza la posibilidad de vender a este jugador Mira que vendimos a Van Drongelen Y que vendería a jóvenes promesas que hemos fichado Pero que A las que le podrían sacar ahora mucho dinero Pero es que Guamangituka no Es que Guamangituka no Ya me puede venir aquí con 300 millones de Paris Saint Germain Que con 300 millones igual me lo pienso Pero solo 300 millones No lo vendo por menos de 300 millones de euros Así lo digo Tenemos partido contra Sevilla Otra vez Tuvimos partido contra Sevilla en el episodio anterior Vamos a tener ahora otro Bueno Pues es lo que hay Es lo que hay No la rotación del calendario Ha dicho que tengamos dos partidos contra Sevilla Pues muy cerca Muy cerca uno del otro Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Teres y Pichin Perdimos el primero Empatamos el segundo Para seguir con la progresión tendríamos que ganar el tercero Pero no sé si va a poder ser Juegamos contra Sevilla en el Pichuán Sin ningún tipo de presión Venimos a perder ¿Qué no perdemos? Pues eso que nos llevamos ¿Qué no perdemos? Pues eso que nos llevamos Veníamos a perder No hemos perdido Eso que nos llevamos Empata uno en el Pichuán Y el Sevilla que Bueno lleva dos partidos sin ganarnos Yo ahí lo dejo El Sevilla lleva dos partidos sin ganarnos Dos partidos invictos contra Sevilla Por mí Perfecto Ha marcado Pérez No sé quién es Pérez para Sevilla Y Para nosotros ha marcado desde siempre El de siempre Juan Manguituca Le está costando a Carlos el regreso Le está costando a Carlos el regreso Sin presión Carlos Has estado mucho tiempo fuera Igual el impulso que te hace falta es subir a 80 de media Ese impulso quizá le viene bien para empezar a marcar de nuevo Con la tontería nos hemos comido medio mes de enero Si había jugadores interesantes que coger libres Igual hemos perdido alguno Es probable que hayamos perdido alguno Vamos a avanzar hasta el día del Mallorca Y creo que por ahí lo vamos a dejar O no Venga Jugamos contra el Mallorca Y lo dejamos después del partido Informe sobre... ¿Quién es este? Ah, Sergi Gómez Bueno, Sergi Gómez Que a ver, que estará muy bien y todo eso Pero que no No he entrado en los planes Ni por presupuesto Ni por... Ni porque no es libre Que yo estoy buscando a los jugadores libres Vale Prueba de prensa Previa A enfrentarnos al Mallorca Covalenco Veremos más de Covalenco Sí, supongo ¿Recuperaréis el reno antes de que acabe la temporada? No sé a qué te refieres No somos candidatos a la liga Parte con ventaja de cargar el enfrentamiento contra Mallorca Pues partimos con ventaja porque Porque estamos haciendo un proyecto muy interesante Con jóvenes promesas Y porque, bueno, pues Nos hemos reforzado bastante mejor que el Mallorca Un Mallorca al que ganamos 3-0 La última vez que nos enfrentamos Y al que confió en que volvamos a ganar en este partido Mallorca-Granada En Son Moix O como se pronuncia No lo sé Si he pronunciado mal, lo siento Y de nuevo, pues aparece Aparece la estrella de este equipo Va a caer, va a marcar un gol Y si las Waman y Tuca Podéis pensar que soy pesado con este jugador Pero es que Es que no para de marcar goles Es que aparece en cada partido Es que ha vuelto a hacer un hat-trick Otro hat-trick más De si las Waman y Tuca Que es extremo, eh Yo a este jugador no lo muevo No lo muevo de ahí ni de coña Jugador extremo ya Para lo que quiera de serie Pero vamos, clarísimo Cuando Kanga que me quiere contar su vida A mí no me interesa su vida Voy a avanzar un día para hacer el entrenamiento Y ya con eso sí Sería espectacular que subiese a 80 de Waman y Tuca Con este último Es espectacular Vamos a dejar este episodio de aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si te ha sido así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!